Esta, imagina que todos la saben, así que esperemos que los apoyen con el lado. Te marchas bien, te intento descubrir tu sustancia, no sé, al menos quédate solo esta noche, prometo no durarte, estás por un año. Ay, hay veces que me voy sintiendo sola, porque conozco esa sonrisa, te digo, esa sonrisa que a mí mismo me abrió tu pareja y su amor. Se dice que, con cada uno, una como tú, quiero y si, lo compares con alguno, igual que yo me compro, por qué sabes a la hecha, sin la mirada, me pides que sigamos, si te vivimos. Amigos, para que te maldita sea, yo no quiero, perdono, pero te quiero, bueno, parece banales, mis instintos a tragarle. Amigos, mi amor. Amigos, mi amor. Y si no quieres ni decir en qué vayas Y recuerda que también a ti te he perdonado Y el cabello dice no siento, no me quiero Te me vas, porque estoy entre los niños Na, 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 na Na, na, na Na, 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 na Na, 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 na Muchas gracias Gracias